¿Cómo yo podría de mi mente borrarte si mi corazón te siente en todas partes? Tu recuerdo me retumba bombón, en cada lugar siento que surge este amor ¿Cómo lograría de mi mente sacarte si cuando intento de frente tú me sales? Y tus ojos son inspiración, sí, en lo profundo de mí usted miró Súdeme que yo te sentiré en donde sea, en otra parte Mi corazón te pertenece, lo sabes Me gustaría vivir siempre este amor, sí, con cada paso Siempre ser los dos Siempre ser los dos Siempre ser los dos Súdeme que yo te sentiré en donde sea, en otra parte Mi corazón te pertenece, lo sabes Súdeme que yo te sentiré en donde sea, en otra parte Súdeme que yo te sentiré en donde sea, en otra parte Súdeme que yo te sentiré en donde sea, en otra parte